Cuando lejos me encuentren de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de ti, ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos Y en el tren de la ausencia como hoy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de ti, me lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré, te lo juro por Dios que me mira No volveré, te lo juro por Dios que me mira